Hola, pessoal, olha que maravilla, nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos do que encantadora, maravillosa, espetacular, Silvia Puentes, uuuh, que más é posible. Ay, me encanta la energía, gracias, gracias, José. Gracias a ti, Guapetono, por estar aquí con nosotros. Mira, yo me voy a preguntarte algo y me lo voy a traducir, porque aquí en Brasil, algunas personas dicen, mira, que yo no lo he entendido, pues voy a traducirte porque quiero que tú lo entiendas, cabrón. Eres tremendo, pero muy obrigada. Então, voy a comenzar aquí con a Silvia Puentes, ella es facilitadora certificada de Access Consciousness y una de las facilitadoras más encantadoras. Y una persona linda por dentro y por fuera. Y yo voy a traducirla para que a gente no tenga ningún tipo de equivoco. Silvia, yo voy a preguntar a ella primero como es que ella ve esa cuestión. Você, como facilitadora de Voz Certa para usted, yo quería que usted falase en que momento que a gente perde a nuestra voz. Dime cuando que es, lo que ocurre que nosotros nos mira, me quedei. Me he perdido la voz. ¿Sabes? Es tan interesante. Creo que ocurre para todos en un momento diferente, en una situación diferente. Entonces, ella dice que ocurre para cada uno de una manera diferente, en una situación diferente, pero que eso ocurre prácticamente con todos. Ahora, hablando de las escuelas o el sistema educativo, yo fui maestra de kinder, maestra de tercer grado y de otros grados. Entonces, ella hablando sobre, más específicamente, sobre la educación, de cuando a gente perde la voz, ella fue profesora tanto del jardín de infancia como del tercero ciclo y también de otros ciclos. Entonces, ella va a hablar un poco más específicamente sobre la educación. Y también fui una de las maestras, éramos cuatro maestras, en la escuela que estuvimos de Access Consciousness en línea. ¡Guau! Y ella también fue profesora de una escuela de access, en la cual ella era una de las cuatro profesoras que hacían toda la ligación, o toda la aula, a través del teléfono, en línea, o sea, por el teléfono. ¡Guau! Y se llamaba Access Possibilities. Y para mí, llegué a descubrir, en todos estos años, que sí hay momentos que comenzamos a dudar y a escondernos y perder nuestra voz. Y ahí ella percebió que durante este proceso, en algunos lugares, nos acabamos acostumando y perdemos nuestra voz. Mira, esto es una lástima, ¿no? Porque si nosotros no perdéramos nuestra voz, estaríamos muchísimo más grandotes, ¿no? Sí. Más apropiados de nuestra grandeza, hombre, vamos. Estoy hablando para ella que si nosotros no tivéssemos perdido nuestra voz en Francia, nosotros podríamos reconocernos apropiados de nuestra grandeza. Y de repente, a gente fica meio que patinando, la cosa parece que no va para frente. Exactamente. Y yo recuerdo, había, comencé a hablar con adultos, que yo veía que tenían resistencia a estudiar como adultos, o aprender algo nuevo. Y ella comenzó a ver que algunos estudiantes, principalmente adolescentes, ellos meio que se recusavam a aprender como adultos. Era como si ellos tivessem que permanecer en aquella fase más infantil de su propia adolescencia. Y yo les preguntaba, ¿en qué momento para ti comenzaste a odiar, aprender o estudiar? Y ahí ella preguntaba para esos adolescentes, ¿en qué momento ustedes comenzaron a odiar o a parar de aprender, o no gustar más de estudiar? Y muchos, muchos me decían que en kinder estaba ocurriendo para ellos, que sus maestras, en las formas que ellas eran con ellos, comenzaron desde entonces a odiar aprender y odiar estudiar. ¡Guau! Y ahí, muchos de ellos disseron que, mesmo en el jardín de infancia, ellos percebían que la postura de algunas profesoras era de desempoderamiento y que ellos no se sentían muy a vontade. Entonces, a partir de ese momento, ellos perdieron el interés y pasaron a odiar los estudios. Entonces, yo comencé, yo era maestra de kinder, de tercer grado, y comencé a decir, ¿qué hay en las escuelas que están apagando la luz, el sueño, el gozo de los jóvenes? Y ahí, como ella era profesora tanto de jardín de infancia, tanto también del tercero ciclo, entonces, por qué para nosotros sería el ensino fundamental, ella comenzó a preguntar, ¿qué es que ocurre con esas crianças que ellas pierden el brillo, la su luz, la su voluntad de aprender? Y ellas meio que se soltan, abandonan-se en ese momento. Y yo recuerdo haber estado en la escuela cuando en Califórnia había un movimiento No Child Left Behind. Entonces, cuando ella vivía en Califórnia, que existía un movimiento No Child Left Behind. Aquí, no hay niños por detrás. Entonces, sería algo más o menos en ese sentido. Era un movimiento de las niños, o movimiento de los profesores en Califórnia, en la época. Y fue horrible. Y fue simplemente horrible. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suena bien, ¿verdad? Sí, sí. El título es maravilloso. El título es maravilloso, pero el programa es una caca. Exacto. Era un programa que venía del Estado. Y para ellos, creían que si todos iban en la misma página del cuaderno para estudiar, que nadie iba a perder nada. Entonces, el programa era lo siguiente. Si todos los estudiantes tuvieran la misma página, todo de la misma forma, en el mismo formato, nadie iba a perder prácticamente nada. Entonces, los trataban como si fueran boys, ¿no? Era como si trataban como si fueran boys. Y como maestra, tú estabas dando tu lección, y pasaban dos o tres personas tomando nota. ¡Guau! De cómo dabas tu lección, en qué página ibas. Y ahí, lo que acontecía, que había una supervisión. En cuanto ellas estaban dando a aula, pasaba un supervisor y tomaba nota. Si ellas estaban dando bien a clase, en qué página que ellas estaban. O sea, ellas eran completamente monitoradas. Y para mí, eso comenzó a perder el gozo de dar clases. Perdió muchos, perdieron muchos maestros la creatividad. Y para mí dije, ¡Guau! ¿A poco esto es todo lo que hay? Y ahí, lo que ella percibió fue que para ella, personalmente, ella comenzó a perder la gracia. Ella percibió el placer y el gozo en dar aulas. Y ella percibió que muchos profesores también percibieron. Ella dijo, ¡Puxa! ¡Mas vida! ¿Qué es eso? ¿Es eso todo lo que tenemos para ofrecer? O sea, la cosa comenzó a encolher porque ya no existía más vontade de permanecer en la sala de aula. Y todos estaban vigilando para ver qué resultados en el examen final ibas a tener tú en tu clase. Y ahí todos esos monitores, ellos estaban vigiando todos los profesores para saber, en el final, cuál era la nota final que los alumnos iban a tener para poder avaliar al profesor. ¡Guau! Entonces, en ese tiempo, comencé a preguntar, ¿tiene que haber algo más? ¿Tiene que haber algo más posible? Porque yo, lo que me encantaba de ser maestra era el gozo de los niños cuando se les abría la mente, cuando estaban tan entusiasmos que no se podían callar. Y ahí para ella perdió todo el encanto porque para ella lo que más es interesante cuando ella era profesora era perceber el brillo en el olhar de las crianças, perceber el gozo de ella, el placer de estar en la sala y ver que aquella ley se expandía. Cuando aquella ley comenzó a salir, perdió sentido. Entonces, algo que en ese momento, antes de tener las herramientas de access, pero que yo sabía que deseaba, es que cada niño y cada, los padres también, que no se juzgaran, que estuviéramos en la pregunta, ¿qué va a funcionar para este joven? ¿Cómo los puedo apoyar para que busquemos qué va a aportarlos a que ellos sepan que pueden? Y ahí, mesmo que en esa época ella no conocesse las herramientas de access, una cosa que vinha a la cabeza de ella es, ¿qué más es posible que nos podamos hacer aquí? ¿Qué es que nos podemos aportar a esas crianças de uno de sus padres que pudiese criar más para que esas crianças pudiesen tener algo más? Entonces, ahora, con las herramientas de access, me salí de ser maestra y por dos años, por fin, la escuela me escribe y dice, Silvia, ¿vas a regresar o vas a renunciar tu licencia? Y ahí, ahora que ella se tornó facilitadora y ya está utilizando las herramientas, ella pedió una licencia de la escuela y ella ficou dos años sin ofrecer ninguna disciplina y ella recibió ahora, recientemente, una, digamos, una correspondencia donde la escuela pregunta, ¿y ahí? ¿Você va a retornar, regresar y va a continuar dando aula o você va a abrir mão do seu cargo? Y era una elección mía que en el momento yo no sabía que iba a crear, renunciar, pero se sentía un espacio tan más grande y en regresar al salón se me cerraba el mundo. Entonces, elegí, salí, renuncié a mi licencia. Entonces, ella comenzó a hacer las preguntas y ella pensaba que regresar a la sala de aula se sentía constránida, el mundo de ella quedaba muy menor, muy pequeño y cuando pensaba en salir, el mundo de ella se ampliaba y eran infinitas posibilidades de escolha y ella acabó elegiendo salir de la escuela y hoy ella está en la facilitación. Y gente decía ¿qué estás haciendo? Ese es un trabajo seguro y ahorita mucha gente estaba perdiendo sus negocios, sus casas, era una temporada de la economía estaba bajando. Y ahí durante ese periodo las personas decían ¿qué es eso? Es un trabajo seguro, ¿para qué que va a salir? Fue justamente en aquel momento que la economía estaba en queda entonces las personas estaban perdiendo su casa, perdiendo su dinero y de repente ¿cómo es que ella quedaría desempregada para se lanzar en una aventura? Y aquí está la aventura yo digo para vivir y crear es estar en la pregunta ok, yo sabía que había otra posibilidad ahora ¿cómo me gustaría que saliera al mundo esa posibilidad? Y ahí fue cuando ella se dio cuenta de las herramientas ella tenía certeza ella tenía una cosa dentro de ella diciendo que existía una posibilidad grande la fuera pero ella aún no sabía cómo y ahí ella se lanzó y ahí es la cuestión de jugar para el universo entonces comencé un negocio y el negocio era todos me conocían como maestra me buscaban como tutora puedes ayudarle a mi hijo claro pero los padres también tenían que comprometerse a tener coaching también ¡guau! Lo que descubrí allí, y muchos padres también, es que mucho del problema del estudiante es que nadie le está haciendo preguntas y pocos están siendo escuchados. Entonces, ella también trabajaba algunas reuniones con padres y mestres, visitaba también algunas escuelas, y en su percepción, una de las cuestiones que está más pegando es que nadie le hace preguntas para los estudiantes, entonces, ellos fican medio que acomodados, esa es una parte. Por otro lado, también no se escucha el estudiante, entonces, él se siente sin escucha y sin pregunta, y ahí viene el desinterés. Entonces, tuve el placer de tener un programa donde yo pude usar todas las herramientas que conocía para trabajar con los niños, trabajar con los padres, ir a la escuela y hablar con los maestros, y los niños en poco tiempo estaban más alegres y los padres más relajados. Y ahí, ella comenzó a hacer cada vez más frecuentes, ese coach con los padres, esa conversa con los padres, también con los maestros, con las escuelas y atendiendo a las niñas. Y ella percebió que a medida que ella comenzaba a utilizar las herramientas del Access, las niñas se quedaban mucho más alegres y más relajadas, inclusive los padres y no solo las niñas. Entonces, me pregunto, ¿qué podríamos insertar en el sistema educativo para que haya ese elemento donde los jóvenes se les está haciendo preguntas y estamos escuchando? Entonces, la pregunta, ella tiene que ser feita esa pregunta, ¿qué más podríamos hacer para inserir estas herramientas en el sistema educacional para que las niñas pudieran ser desafiadas? Y ellas pudieran ser más, no solo oídas, mas también más indagadas, más investigadas, para ellas pudieran salir de esta situación. Entonces, entre las herramientas de Access, hay diferentes preguntas para que el niño, el joven, comience a descubrir qué funciona para él. Entonces, utilizando todas las herramientas de Access, nos vamos a perceber que existen algunas herramientas específicas que pueden ser utilizadas para estas crianças y para estos jóvenes, para que ellos puedan perceber exactamente lo que funciona para ellos. Y sabes, no sé si sabes, José, pero hace años Gary y Dave hicieron un fundamento solo para jóvenes. Sí, yo sé, sí, yo lo, ah, yo sé de eso porque cuando hicieron esto, yo vivía en Colorado y mi hijo era un adolescente y lo hizo con ellos por internet. Sí, sí, mi hijo, con ellos este fundamento ha sido precioso. Ella está diciendo que, si no sabes, si yo sé, que Gary y Dave hicieron un fundamento, básicamente hace unos ocho o casi diez años atrás, donde era solo para niños y adolescentes. Yo le dije a ella, sí, con certeza, porque en esa época yo moraba en Colorado, en Fort Collins, y yo estaba haciendo mi pós-dóctorado y mi hijo, que era adolescente, en esa época, hizo via internet con Gary Condén. Sí, y fue genial. Y lo que descubrimos es que muchos de los niños aprenden o escuchan mucho más rápido que los adultos. Entonces, cuando hay un sistema educativo que es muy lento para un niño, se pierde. Entonces, cuando hay un sistema educativo para los niños, que es muy lento, los niños se pierden y pierden el interés porque la velocidad de ellas es más acelerada. Y nosotros, las coroas, somos más lentos. Es verdad. Y los que tienen una velocidad muy alta, me imagino, tú como estabas en la escuela, José. Claro, hombre. Si tú estuvieras en mi clase, yo no te voy a poner a que hagas esto y esto y esto. Claro, claro. Yo, para ti, diría, oye José, terminas eso y tú me avisas y después hay esto y esto y esto, a cual quieres elegir seguir. Tú rápido, ¿verdad? Bum, 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 bum. Sí, sí. Entonces, lo que ella dice es lo siguiente, que de repente, esta cuestión de tratar todas las crianças de forma igual, ella dijo, si estuviera, por ejemplo, en la sala de ella, ella no iba a pedir para yo hacer todo igual que ella había hablado en el inicio. Todo el mundo en la misma página, haciendo las mismas cosas. Ella iba a tratar de diferenciar las cuestiones y las personas y las personas, porque de repente algunos son más rápidos que los otros. Y esa, tal vez, esa lentidad o esa padronización es que está en gestión de las personas. Y muchos jóvenes también tienen una capacidad de percibir los pensamientos, los juicios de los adultos. Y algunas crianzas tienen la capacidad de percibir los julgamentos y las demás cualidades, o incluso los defectos de los adultos, porque ellos conseguen leer la mente de las personas. Entonces, si hay un adulto, un maestro, un familiar que en la cabeza están, a este niño tonto, los niños lo sienten. Entonces, si, por ejemplo, un profesor, o un padre, o un adulto, mira para una niña y dice, esa niña es una tonta, es una boba. Y él piensa que está solo en la cabeza de él, pero la niña puede ver y sentir lo que está pasando. Y a partir de ahí existe una recusa. Exacto. Tú, cuando hay gente así en tu vida, ¿qué dices? ¡Ay! Te cierras. Que lo pongo en una barrera, ¿no? Ya coloco en cada barrera. ¡Sai de mí, Satanás! Exacto. Pero cuando tú eres el espacio de, hola, ¿quién eres? ¿En qué te puedo contribuir hoy? Sin juicio, el joven se relaja. Y ahí, la contrapartida sería, cuando los profesores se colocan y dicen, ok, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué contribución puede ser para usted? Y si ese profesor, ese mestre, ese adulto, ese director, quien quer que sea, mira para la niña, sin ningún julgamiento, con un espacio de abertura, esa niña se relaja y ahí se envuelve. Y claro, el aprendizaje sale mucho mejor. Entonces, ahorita me están llegando muchas cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Una es para los padres que están escuchando este video. Me gustaría preguntarles, cuando tu niño nació, ¿qué deseabas para él? Entonces, ella está diciendo que está llegando para ella muchas consciencias. Y una de ellas, la primera que ella gustaría tratar, sería con relación a los padres. Entonces, ella haría una pregunta para los padres. ¿Qué desejaban para sus hijos cuando ellos nacieron? ¿Cuál era su mayor deseo? ¿Y qué hubieras deseado tú que los adultos en tu vida te hubieran regalado o sido contigo? Y la misma cosa es lo que desejaría que los adultos tuvieran regalado como un presente para ti. O sea, ¿vos eres un presente o no? Exacto. Entonces, pregúntense, ¿tú estás haciendo eso para los niños en tu vida? Y la pregunta es, ¿estás haciendo lo mismo para los niños en tu vida? Es muy curioso porque parece como si fuera una projeción, ¿no? Estoy hablando para ella, es muy curioso porque parece una projeción del padre. Ola para la criança y dice, Ah, yo no gané nada y tú también no voy a dar nada. Es como si fuera, mira, yo no he ganado nada. Yo no soy un presente. Por tanto, tú tampoco serás. Exacto. Y yo cuando vi eso entre mí, tengo un hijo ahora de 21 años. Yo hubiera encantado que mi papá me escuchara, que me preguntara, ¿cómo te va tu vida? ¿Qué hay de nuevo? Sí. Y ella dice que a ella encantaría si, de repente, esa mudanza de la conversa. Tipo, ¿qué está pasando con usted en este momento? ¿Qué está ocurriendo? Ah, yo gustaría escucharte. Que todos nosotros queremos ser escuchados. Y, de repente, es eso que está faltando, esa escucha, ¿no? Entonces, con mi hijo, me tengo que recordar darle ese espacio. Porque es muy natural para mí estar ocupada, moviéndome y tomar pausa. Y dice, hola. Y ahí ella está se dando cuenta, con un hijo de 22 años, que ella tiene que dar una parada. Porque es muy fácil ella se entretener con tantas otras cosas y ir para la vida de ella a corrida diaria. Que ella tiene que parar y escuchar. Y decir, hola, ¿cómo es que usted está? ¿Cómo está su vida? Y tener esa escuchativa, ¿no? Y para los maestros, tanto como los padres, preguntarse si tú tomas cada joven en tu salón, hay que decir. Y piensas, ok, Pedrito, a ver, si yo no conociera a Pedrito ayer, ¿qué podría descubrir de él hoy? Que maravilla. Entonces, ella dijo, si de repente los profesores pudieran hacer una pregunta diaria para sus estudiantes, y de repente llegase para Pedrinho y dicesse, si yo no conociera a Pedrinho desde ontem, ¿qué pregunta que podría hacer para él para conocerlo mejor? O sea, una interacción mayor para instigar a esa criança a buscar sus propios recursos. Ya. Entonces, estas energías comenzamos a ver, pues, ¿quién está enfrente de mí? ¿Y qué contribución puedo hacer yo para que él descubra más que es verdad para él, de lo que quiera aprender, lo que quiera crear y ser en el mundo? Entonces, estas diferentes energías, ellas son bastante requeridas en este momento, cuando usted está diante de su estudiante, en el caso de un profesor, o incluso en el caso de un padre, en el caso de un hijo, ¿qué energía se requer? ¿Qué que él desea ser en el futuro? ¿Qué que él requer en aquel momento para que él pueda hacer? Y a partir de ahí, usted va trabajando con la energía que va ocurriendo en el momento, sin aquella projeción loca. Y por favor, por favor, padres, maestros, o sea, si tú estás con jóvenes, elige divertirte en tu vida. Si tú estás viviendo una vida gozosa, si tú disfrutas de tu vida, aunque no le digas al joven, ellos lo perciben como posibilidad. Entonces, ella está hablando, por favor, por favor, por favor, tanto los padres como los profesores vivan una vida divertida, gustosa, prazerosa, porque cuando usted está viviendo esto de esta forma, aunque usted no diga esto, las crianças perciben tu gozo, tu alegría, tu expansión. Y eso va a ser un convite para ellos, al invés de ser como cabrón y todo. Exactamente. Porque la vida no es dura, porque la vida no es dura, porque yo trabajo mucho, muchacho. Tú también tienes que trabajar duro. Tú tienes que trabajar, porque la vida no es fácil para nadie. Y tú estás pensando, ¿qué, muchacho? Vete a trabajar. Y los padres dicen, ¡Va a trabajar, menino! La vida no es fácil para nadie. ¿Estás pensando qué? ¡Va a donde yo llegué! ¡Estoy aquí calejado! Y mucho trauma y drama, ¿no? Exacto, pero tú lo sabes tanto, José, yo lo sé. Lo más me divierto, más rápido todo cambia, más facilidad en negocio, en vivir, en mis relaciones. Parece mágica, pero es... ya. Ella está hablando que la mágica básicamente es eso. Cuanto más se divierte, cuanto más se tira provecho de esta situación y vive en el prazer, en sus negocios, en la vida, la vida muda porque, aunque sea dura, estás tan bien en aquello que las cosas simplemente se dissolvem. Entonces, todo lo que se hayan comprado, que es necesario para tener éxito en la vida, estarían dispuestos a destruir y descrearlo. Entonces, todos nosotros estamos dispuestos a destruir y descrear todo lo que nosotros compramos, que la vida es difícil, es chata, es enfadona y que nadie va a conseguir nada fácil. ¿Vamos destruir y descrear todo esto ahora? Por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pon todos los nuevos cortos chicos y más allá. Y preguntense, ¿qué sabes tú? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué elegirías? Y ahí ella dice, ¿y si hoy fuera el último día de tu vida, qué elegirías? Entonces, ¿qué más les puedo contribuir en esta llamada? Y ahí ella pregunta, ¿qué más yo puedo contribuir en esta llamada? Entonces, yo creo que una cosa que sería muy interesante, que me preocupó mucho aquí en Brasil, yo creo que en Estados Unidos debe ser una cosa bien, así, mayor, pero yo veo que tal vez no sé si sería una cosa latina. Yo veo que los profesores están muy chateados, ellos no tienen nadie que los escuche, como si ellos estuvieran hasta aquí. Lo que creo yo que podría ser una contribución es que, ¿cómo podríamos hacer una contribución para los maestros? Aquí en Brasil, yo no sé si serían todos los maestros o quizás una cuestión muy más latinoamericana, vivir el trauma y el drama, pero aquí en Brasil cuando hablo con los maestros es como si ellos estuviesen hartos. Entonces, mira que estoy hasta, entonces es como si tú hablas, hablas, hablas y nada entra, absolutamente, porque no hay espacio interno y tampoco hay como si fuera una mirada hacia algo nuevo. Y de ahí no sale, ¿no? Pues uno de los regalos más grandes que veo que es posible, que crea nuevas posibilidades, es cuando estamos dispuestos a totalmente estar en permisión de la persona que está enfrente de nosotros. Entonces, cuando hablas con estos maestros, o si nos estamos escuchando, sí, lo entiendo, ha sido no lo más fácil. Ha habido diferentes sistemas escolares, han habido reglas políticas y estudiantes no tan fáciles. Entonces, la idea sería que pudiéramos hablar con estos profesores y reconocer que realmente la vida ha sido difícil, existen sistemas educacionales diferentes, políticas diferentes, estudiantes diferentes, y yo reconozco que la vida realmente no ha sido fácil. Y con tal permisión y preguntarte que maestro está deseando un cambio pero ya se ha agotado. Y ahí estar completamente en permisión y preguntar para ellos, ¿qué te llevó a este esgotamiento? ¿Qué profesor desea ser o qué te llevó a este esgotamiento? Sí, y tal vez haya uno, tal vez haya dos, pero muchos han perdido también el gozo de dar clases. Y ahí puede ser que haya uno o dos, pero la mayoría de ellos perdieron el placer, la alegría de dar aulas, de hacer clases, de estar en la sala de aula. Y también ahorita recuerdo, en Italia llevaron lo que es Access Bars a una escuela. Me di cuenta que los facilitadores escribieron a cien escuelas. Solo una dijo que sí. Sí. Entonces, ella está hablando que en Italia sucedió la misma cosa. Ellos fueron llevar este proyecto, llevar las barras para la escuela y fueron enviados para cien escuelas y apenas una de ellas aceptó. Entonces, ¿qué tal si podemos buscar quién es un profesor, una escuela y no rendirnos? José, tú sabes que hay una posibilidad diferente. Yo sé que hay una posibilidad diferente. ¿Y dónde están esas personas que están buscando traer algo nuevo y diferente al mundo a través del sistema educativo? Entonces, ella nos dice que no se rende, que ella sabe de esa posibilidad, ella sabe que yo sé de esa posibilidad, y que de repente si nosotros insistimos en eso, que sea un profesor, que sea una escuela, eso hará diferencia porque sabemos que existe un sistema educacional diferente. Y muchos de ellos pueden no saber de eso, pero ellos están buscando ese sistema educacional diferente. Y eso va a hacer la diferencia. Entonces, la idea aquí es que no vamos a nos rendir, vamos a correr atrás, vamos a convencer, vamos a traer esa mozada por nuestro lado. Y me pregunto, los sistemas escolares que van a tener éxito, me imagino que ahorita tienen que comenzar con la pregunta, ¿qué podemos crear diferente? Porque lo mismo ya no va a funcionar. Sí, sí. Entonces, ella pregunta, los sistemas educacionales ahora, después de este proceso de pandemia, no serán más los mismos. Entonces, una de las preguntas que ella haría en el sistema escolar, en los profesores, en los directores, sería, ¿qué podemos crear aquí que haría una escuela diferente, o una educación diferente? Porque los sistemas que ya usábamos en el pasado no van a funcionar más ahora. Sí. Y no tengo respuesta, pero si seguimos preguntando, ¿qué hay diferente que podemos crear? Y tal vez es preguntarle a los jóvenes, ¿qué saben ellos? Sí. Entonces, ella dice que ella aún no tiene una respuesta sobre esta cuestión, ¿qué escuela podemos crear diferente? O que existe aquí de diferente que puede ser creado? Y que no solo a gente no debería estar preso en la respuesta, como también preguntar a los jóvenes, a los adolescentes, a las crianças, que de repente ellos tienen esa respuesta y nosotros aún no escuchamos ellos. Sí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Mira, aquí en Brasil nosotros hemos puesto en marcha quizás tres o cinco escolas que están haciendo el access. Sí. Todavía no tenemos resultados muy concretos, pero yo creo que quizás con un año o quizás un poquito más. Es que la pandemia no ha escorrido exactamente la mitad. Nosotros teníamos acabado de implantar una escuela y estábamos hablando acerca de otra. Yo creo que algún cambio está veniendo, pero yo no consigo mirarlo completamente. Yo lo veo como una energía, ¿entiendes? Pero yo no puedo palparlo. Estoy diciendo a ella que nos estamos, que nos fomos pegos aquí y medio que con la perna, con la calça curta. Nos habíamos implantado una escuela de São Paulo, y había otra escuela ya pronta, más o menos unas cinco escolas hoy en Brasil, que ya están con las barras implantadas en el sistema y están siendo colocadas, y que es probable que, a seis meses, un año o dos años, tengamos un resultado más concreto. Y una recomendación también podría ser de todo lo que ya han creado con esas escuelas, esas escuelas que destruyen y descrean todo lo que ya han decidido que se requiere, para ver qué nuevas ideas llegan. Entonces, ella está diciendo que como una recomendación, o una dica que ella daría para nosotros, sería que, incluso en esas escuelas en que ya hicimos la implantación y que las cosas están corriendo, como sería si destruíssemos y descrean todas las decisiones y conclusiones que hicimos en el pasado, para que algo nuevo pudiese surgir, para que algo nuevo pudiese emergir. Yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que está muy bueno, y yo no tengo ningún interesante punto de vista fijo de lo que tengo que hacer, lo que debe hacer. Yo estoy siguiendo la energía y yo creo que cosas muy buenas vendrán, pero en su momento, sabe, despacito. Yo creo que la educación es algo muy lento, no es muy fuerte. Estoy diciendo a ella que yo no tengo ningún punto de vista fixo sobre la educación, y que es lógico que nosotros vamos conseguir, en mi percepción, sí, pero que las cosas en la educación, ellas son lentas, ellas son devagar, ellas no son así que va. Y me pregunto, no sé si el sistema escolar que tienen, ¿qué tomaría para tener como una categoría de empoderar a cada estudiante, reconocer su ser? Está el libro de Dr. Dane, Siendo tú, cambiando el mundo. Sí, sí, sí. Que podría ser esa energía en una escuela, donde ellos llegan con ese gozo de ser el regalo que son en este mundo. Uau! Ella dice que sería muy interesante si nosotros pudéssemos utilizar la misma energía del libro de Dr. De Heer. Sería Siendo tú, cambiando el mundo. Si nosotros pudéssemos llevar esa energía para la escuela, para que las crianças, los adolescentes, los jóvenes, percebieran que ellos son un presente del universo, que la alegría de ellos, son ellos que van a hacer esa diferencia. O sea, que nosotros pudéssemos trabajar empoderando nuestros estudiantes, nuestros alumnos, para que ellos pudiesen ser los individuos maravillosos que ellos vieran a ser en el mundo. Exacto. Y allí eres imparable. Cuando tú estás siendo tú, eres imparable. Y ahí lo que ella dice es que cuando tú estás siendo tú, tú eres imparable. Ninguém te paga, te para absolutamente. Tú sigues adelante. Entonces sería esa escuela o ese empoderamiento de la escuela que ella puede ver. Y ya todo se mueve más fácil. Todo. Y ahí todo se movería mucho más fácilmente. Yo voy a hablar para ella aquí una cosa que tengo una percepción aquí, que quería ver cuál es la percepción de ella en otros lugares. Aquí en Brasil, lo que a gente percebe es que la escuela tiene una cuestión mucho más, a veces, municipal, después estadual, federal, y que tiene una regra. Entonces, eso, a veces, dificulta la padronización y eso acaba tendo algunas cuestiones. Lo que creo que quería preguntar es que aquí en Brasil, nosotros percibimos que hay diferentes formas de gobernar las escuelas. Entonces, una pertenece al al-Qaeda, la otra pertenece al Estado, la otra a la Federación. Y a su vez, tiene un Ministerio de la Educación que tiene un plan para que todos lo cumplan, pero cada una tiene que... A veces eso sí queda un poco difícil de hacer como si fuera un patrón o poder todos ellos en el mismo sitio. ¿Qué experiencias tienes tú, o en México, o quizás en Estados Unidos, como maestro, que podríamos aportar de diferente para nosotros? Fue interesante cuando teníamos la Escuela de Access Consciousness en línea, comenzamos a ver qué se requería para tenerla aprobada como una escuela donde los jóvenes y los adolescentes podrían usar todas sus horas para moverse en otras escuelas o que contara oficialmente. Descubrimos que hay muchas regalaciones. Sí. Entonces, cuando ellos estaban con la Escuela de Access, la educación de Access o acceso a la educación por teléfono o en línea, ellos estaban con varios profesores, varios estudiantes, y pertenece que algunos de ellos podrían utilizar los créditos o tiempo que ellos utilizaban en esta escuela. Y ahí, ella pertenece que existían regulaciones diferenciadas en esta cuestión más o de la prefeitura, o del Estado, o de la Federación. Entonces, si se preguntan qué desean crear, y qué se requiere, y con quién pueden ir para conseguir eso. Y ahí, una de las preguntas que fue feita fue, ¿con quién, por quién, o para quién, o para dónde, para que eso pudiese tener, tal vez, un formato para poder se tocar adiante? Porque allí, si hay regulaciones que tú tienes que estar check, 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 entonces, bueno, saber, pero cómo lo puedes manejar para todavía tener la autonomía para crear tu escuela. Entonces, una de las cuestiones es, si usted tiene que hacer una serie de formularios, y estar ahí dando check, 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 check en todo lo que usted está haciendo, tipo un check list, para ellos, dentro de esta educación en línea, la educación por teléfono, de Access, ellos querían mucho saber cuál era la regulación y si ellos podrían tener la autonomía, porque, de repente, era todo un investimiento. Si ellos no tienen la autonomía para colocar en práctica, la cosa es difícil. Entonces, ¿tú eres un genio en eso, José? ¿Tú eres genio? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para dónde voy? Entonces, esa energía, esa energía, ¿ok? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo escribimos? Entonces, busca, busca y no se riendan. Entonces, ella está diciendo que, de repente, nosotros, o yo principalmente, somos un genio en ese sentido, y preguntar dónde, cómo, para dónde, escribir, contratar con ten, y procurar, y jamás podemos nos rendir para que estas cosas possan fluir de una manera mucho más fácil. Voy a preguntar para ella otra cosa que sucedió aquí en Brasil, que yo creo muy interesante. Nosotros hemos hecho una abordaje con los profesores, llegaba al director, el director no aceptaba. Yo comencé a abordar los directores, los directores aceptaban, llegaba al secretario de Educación y él cortaba. Y yo dije, espera ahí, ¿qué energía se requer? Y comenzamos, ahora, a hacer todo y de todo corta a lado. Entonces, aquí en Brasil hay una cosa muy rara. A principio, yo hablaba con los maestros, ¿no? Y decía, mira, que tenemos un proyecto de elevar el acceso para la educación, que las barras, que tal, que tal, que tal. Bueno, entonces los maestros, ok, venga, vamos. Cuando llegábamos a hablar con el director, no, coño, que no, que tal, que eso es religioso, que se puede traer más beneficios para la escuela o lo que sea. Bueno, entonces digo, mira, que lo voy a cambiar mi estrategia, ¿no? Me lo voy delante a los directores. Entonces, empecé abajo con los directores. Y los directores, muy bueno. Yo estoy muy involucrado con este proyecto. Ahora me voy a hablar con el secretario de la educación. El secretario, ¡pah! ¡Oh, mi Dios! Ahora tengo yo que hablar con los gobernadores, con el presidente. ¡Tú dale! ¡Tú dale! Donde tengas que llegar. Porque aquí, mira, la energía que estás haciendo tú, aquí es donde está la brillantez. Entonces, ¿qué tal si la energía y el cambio que tú deseas ver en el mundo? Imagínate que cada joven salir de la escuela tuviera eso en diferentes áreas. Claro. Uno en la medicina, uno de la naturaleza, otro. Pero que sea esa energía de saber, hay otra posibilidad. No voy a parar. ¿Qué podemos crear más grandioso aquí? Para todos, para todos. No nomás para uno y su hijo. Es para el mundo y el futuro. Entonces, ella dice que imagina que esa energía de convite, como sería legal si las crianças pudiesen hacer esas escuelas y serían mayores. Y que a gente no pudiese ficar escolhiendo solo para nuestros hijos o para nuestros niños que están en la vuelta. Pero para el mundo todo. Entonces, de repente, la persona va a escolher hacer medicina, ingeniería, medio ambiente, y ellos vienen con esa energía. Esa energía del imparable, del convite, de hacer, de colocar. Y ahí a gente quebra todas las barreras. Y a la misma vez, sé que hay jóvenes también que son callados y no está mal. Ellos también saben y su poder no es tal vez con hablar, pero es de otra forma. Entonces, no hay correcto o incorrecto que es la brillantez de cada persona. Entonces, ella dice también que es interesante a gente llevar en consideración que hay muchas jóvenes que están callados. Y lo más bonito es reconocer y respetar ese brilho que existe en las personas. Algunas son más quietas o más caladas, pero eso no quiere decir que ellas sean tontas. Ellas saben lo que desejan y van a correr atrás. Pero ellas no van a tener, tal vez, la misma desenvoltura. Y no tiene cierto o no errado. Ellos no tienen una decisión correcta o no errado. Ellos tienen una decisión correcta o no errado. Ellos tienen una decisión correcta o no errado. Entonces, siguen siguiendo su saber. Y, ok, eso no funcionó. Y ahora qué? Porque van a despertar diferentes posibilidades con sus preguntas y sus acciones. Entonces, la verdad, como no existe una escoja certa o una escoja errada, nosotros podemos vivir en la pregunta y las crianças van a escoger esa cosa. Si está funcionando, ellas siguen. Si no, ellas mudan. Y con el pasar del tiempo, ellas mismas van a descubrir su propio camino. Y ahí todos nosotros ganamos con eso. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Mira, ¿tú tienes algún ejemplo acerca de la voz cierta para ti cuando lo has aplicado en los niños, en los críos, que ha cambiado algo? Yo estoy preguntando para ella. Ella es una facilitadora espectacular de la voz cierta para usted. Entonces, estoy preguntando para ella si ella tiene algún ejemplo específico de que ella tenga utilizado las herramientas de la voz cierta para usted en las crianças que ella pudiera traer aquí para nosotros. Hay dos preguntas que me saltan. a los jóvenes podrían preguntarles, especialmente cuando hay dificultad y están todos molestos, ¿quién estás siendo ahorita? Entonces, ella dice que hay dos preguntas que salta la cabeza de ella cuando ella piensa en estas cuestiones. Que sería, si una criança está medio chata, inquieta y, sei la, chateada de una forma general, o incluso hasta raivosa, preguntar para ella, ¿quién está siendo en este momento? ¿Qué está por detrás? ¿A quién pertenece eso? Y no de tú, ¿quién está siendo con el conclusión, decisión o coraje? No, es para que ellos se vean y se escuchen. Y no, la idea sería que, en vez de nosotros hacer esta pregunta dentro de nosotros, ¡Puta que pariós! ¿Qué negocio es este? ¿Qué menino que está aquí? ¡Está lleno de julgamiento! No. Es hacer esta pregunta para la criança o para el adolescente, para que él pueda se enxergar, para que él pueda ver lo que él está creando en su vida con esa actitud. Y allí realmente empoderar a los jóvenes a ver que ellos saben y que cada lección va a crear su futuro. Y es importante saber que las crianças saiban y empoderarlas para que ellas puedan perceber que cada escolha que ellas hacen va a crear una consecuencia o un futuro diferente para que ellas puedan se responsabilizar por sus propias escolhas. Entonces, a cualquier edad, preguntar, ¿qué sabes tú? Entonces, independiente de la edad, en cualquier edad, la pregunta es, ¿qué tú sabes para que él pueda ver esta energía? Y después, el adulto, callarse. Y después, el adulto, fecha la boca, fica caladinho, no abre la boca porque, de repente, los adultos exageran en la conversa. Y, ¿sabes? No sé si has escuchado, José. Estoy creando o hemos creado un grupo de jóvenes de como de 18 a 25 años, por ahí. Un nuevo grupo de Young Leaders. Porque esa edad también está entre tantos cambios. Entonces, estamos viendo si podemos crear algo entre AXES. Pero se está moviendo y creando estos Young Leaders y creciendo el grupo porque realmente lo que me encantaría a mí es darles a ellos su voz en el mundo porque saben algo. De maravilla. De maravilla. De maravilla. Ella está preguntando, se eu sei, de existencia de un programa que ellos están conduziendo ahora, que, probablemente, también va a estar en AXES, en el cual ella hace parte, que sería de los jóvenes líderes, que son jóvenes de 18 a 25 años, donde ellos están siendo empoderados para que ellos puedan ser a voz de ellos en el mundo, y eso es una acción para futuro. Entonces, sería para que ellos jóvenes pudieran, con su empoderamiento, hacer escolhas que pudieran transformar el mundo. Mira, es maravilloso este proyecto, ¿no? Aquí en Brasil, que Dios sepa, no lo hay todavía. Estoy hablando para ella que en Brasil existe este proyecto, yo creo que no. Pues sabes qué, me gustaría invitarlos, voy a dar una clase el 25 con cinco jóvenes, siendo tú, siendo joven en negocios, porque todos están creando su negocio. Ah, qué maravilla. Ella va a dar una clase ahora, al final del mes, de 25 a 28, yo creo, son tres días, donde ella va a convidar cinco jóvenes para que ellos puedan trabajar en su propio negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? Pues es una clase, Being You, Being Young in Business. Ah, qué legal. Sería siendo tú en los negocios para jóvenes y adolescentes. Mira, qué maravilla esa idea, ¿no? Porque yo creo que nosotros somos responsables por no proporcionar herramientas de cambio para los jóvenes, ¿no? Porque a veces los jóvenes, para elegir algo, tienen que mirar o tener un punto de referencia. Pero a veces su papá, su mamá, o su familia, o su escuela, o lo que sea, la referencia es muy, quizás, no muy buena. O entonces no es una cosa que le llame la atención, que diga, mira, voy, me voy a poner en marcha, ¿no? Yo estoy diciendo para ella que es muy interesante este tipo de programa para crianças y adolescentes, pero ahora estos jóvenes líderes de 18 a 25 años, porque muchas crianças, lo que yo percebo, adolescentes, no tienen como elegir algo diferente, porque a veces para ellos hacer esas escuelas, ellos tienen que tener una referencia. Y a veces la referencia del padre, de la madre, de la familia, de la escuela y de la vecina, es una referencia que no es atractiva. Entonces, si no es atractiva, ellos dicen, bueno, es mejor no hacer nada que hacer besteira. Y es increíble cuando los jóvenes escuchan la voz de otros jóvenes y es lo que deseo traer al mundo. Y ahí ella dice que hay una curiosidad que es muy interesante, que las crianças, los jóvenes, ellos escuchan los otros jóvenes y eso es su belleza, eso es lo que ella quiere traer para el mundo. Entonces, si están interesados, hay un, en Facebook, Young Leaders Creating a Different Future, grupo oficial en Facebook, tienen un Instagram, un YouTube que están comenzando a crecer. Entonces, se están moviendo y es increíble. Y en Brasil hay una joven que está participando y es Griselda o Griseli. ¿La conoces? No, 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 no. Ok, sí. Ella está hablando que existe un grupo en Facebook, un grupo en Instagram que está siendo creado, que sería de los jóvenes líderes, y que si nos tenemos interés, vamos entonces entrar en Facebook y pedir para participar de este grupo, porque ella va a tener un gran placer. Y que existe una adolescente, una mujer que se llama Grisa, que es una brasileña que hace parte de este grupo que ella está conduciendo. Y me encanta, si hay gente que les interesa este curso, que se va a dar, es un día, 25, podemos conseguir un traductor, Being You, Being Young, in Business. Entonces, ella dice que este curso va a ser ahora, el día 25, un curso de un día solo de 8 horas, y que si hubo personas aquí en Brasil interesadas, entonces, ella podría ver la posibilidad de traer un traductor para que ella pudiera participar. Este curso tú vas a hablar en inglés, ¿verdad? Sí. Entonces, ella va a hablar en inglés, pero, de repente, si hubo personas interesadas, ella podría traducir por portugués. Me encanta la idea de que es estupenda para que la gente pueda ser algo distinto, ¿no? Estou hablando para ella que yo gusta mucho de la idea, que es encantadora, para que a gente pueda traer más alternativas para los jóvenes. Es una cosa bastante fuerte. Yo me siento, a veces, un poco responsable con esta cuestión. Yo soy pai de tres hijos y tengo una carrera y todo más, ¿no? Entonces, yo fico, a veces, me preguntando, ¿cómo sería si nosotros, en esta altura del campeonato, pudéssemos crear nuevas alternativas, ¿no? Para estas crianciadas fazerem lo que tienen que hacer. Estou hablando para ella que yo, a veces, me siento responsable en esta onda toda, porque yo soy pai de tres hijos y yo gosto mucho de mi función paterna, y ahora, tal vez, para ellos, no tanto, pero yo me gustaría crear algo nuevo, diferente, ¿sabes? Para que todas las crianças pudieran tener más oportunidades y tener, así, un futuro diferente. Exacto. ¿Cómo puede mejorar eso? ¿Cómo puede mejorar aún más? ¡Qué maravilla! Pues chica, muchísimas gracias, tú eres un encanto, gracias por abrirte para nosotros. Yo no conocía tu lado de maestros, es estupendo. Muchos más secretos hay también. Sí, sí, sí. Yo agradezco mucho a nuestra entrevista, que fue fantástico, que es una linda persona encantadora, y yo no conocía el lado de ella como profesora, que cosa maravillosa. Ella dijo que ella tiene muchos segredos, que ella va a explicar tanto a los pocos. Mira, y para concluir, para terminar esta entrevista, ¿quieres decir algo en especial para los críos, para los padres, para los maestros, o qué te gustaría? Sí, me gustaría invitarlos a un espacio que para mí está cambiando y se está abriendo más. Y eso es de pedir que te muestre la naturaleza, lo que podemos llegar a hacer y crear de forma que sabe la naturaleza. Entonces, yo estoy preguntando para ella, para la gente finalizar nuestra entrevista, que lo que ella podría dejar para las crianças, para los profesores o para los padres. Entonces, ella dijo que una de las cuestiones que ella traía sería que nos pudéssemos preguntar como podríamos nos desenvolver mantendo la naturaleza. En este proceso que nosotros estamos, como que nos podríamos crecer mantendo la naturaleza. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Hombre! Entonces, muchísimas gracias y... ¡Un besito en tu corazón guapa! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, gente! ¡Adiós, tchau! ¡Adiós, tchau! ¡Adiós, tchau!